Muchas gracias, buenos días. Hacer eco de lo que hoy ha mencionado aquí nuestro coordinador en la Cámara de Diputados y nuestra senadora en la Comisión de Salud, comisión que por cierto ayer no tuvo quórum. Es increíble cómo este cuerpo colegiado no se pone a trabajar a favor de las y los mexicanos y Morena tiene mayoría, Morena y sus aliados tienen mayoría, es una vergüenza. Hoy venimos a decirle a Andrés Manuel López Obrador que remueva al subsecretario de Salud, que esas declaraciones que ha hecho son inhumanas y son el peor rostro de este gobierno de Morena. Hoy venimos a exigirle al Ejecutivo Federal y también al Secretario de Salud que tengan dignidad y que remuevan a López-Gatell. Es increíble lo que ha dicho este doctor. Por cierto, en una televisión pública que se paga con los impuestos de los mexicanos, ese canal nos cuesta más de 100 millones de pesos al año y es muy lamentable que no solamente se le haya dejado decir esa serie de barbaridades, de incongruencias, sino además se le haya solapado y abonado a esa irresponsabilidad. Hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputados y senadores, venimos a exigirle al Presidente de la República, lo remueva, porque es su facultad. Y si este personaje, que ha sido muy bien descrito, por cierto, por el diputado Romero Hicks, si este personaje continúa con esta irresponsabilidad, es porque dos personas lo solapan, el Secretario de Salud y el Presidente de la República. Así es que es a ellos a quien les exigimos, lo remuevan, y a él que se ve que no tiene ningún límite ni ninguna mesura, simple y sencillamente esperar a que tenga tantita dignidad y renuncie. Muchas gracias.